en este vídeo vamos a probar el vídeo con bluetooth ahí tiene bluetooth prende y el dividito prende subimos el volumen ahí está el máximo lo subo de aquí de blotón y ponemos la música mesdames y messieurs s'il vous plaît soyez prêt por favor chupan y el petra rosa c'est parti que raccocose a friso y dividir por el cual tenemos que reiniciar y después se debe mhm ...device is connected successfully. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡No, Bri! ¡Repetí! ¡Yo también! Ahora vamos a ponerme en memoria porque casi me llena la cámara ¡Luz! ¿Qué le ocurre esta contofra que hace frisa? Ahora sí lo vale Ahora sí lo vale ... 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 Gracias. Parece que tiene un virus la micro. El dispositivo de bluetooth se conecta con la pantalla. Gracias.